¡Querita, querita, amigos! ¡Con retos! 500 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas en el cara-a-cara. ¡Vamos allá! ¿Cuántos retos habrá en este cara-a-cara, juez? No, de verdad. Haz la mayor predicción de tu vida. ¿Cuántos? A veces aciertas. Dos. ¡Dos! Humilde el juez con los retos, eh. ¡Ah, juez! Juez, hay un pequeño problema. Ah, no, no hay ningún problema. ¿Este cara-a-cara lo jugué el otro día? ¿O no? Me suena, pero no es el mismo, eh. Pasaba por el medio de esos dos edificios, pero no es el mismo, gente. Me he quedado flipado, eh. Amanecí en la playa con un par de botellas. ¡Ah, qué pasó, amigo! ¡Adiós! 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 ¡Aaah! Y a mi lado la mujer más bella seguro que no estábamos controlando estrellas. ¡Y qué bien la pasamos! ¡Las das tú! ¡Y tú! ¡Y tú también, de regalo! Vale, ambulancia. Este cara-a-cara tiene muy buena pinta, eh. Me gusta. Además, muy primero. Vamos bien. Vamos tranquilitos. Vale, cuidado con esta rampa. No creo que me tire, ¿no? ¡Aaah! ¡Ah, escarpeado! Me intento de estirar. ¿Sabes qué pasa? Que estoy demasiado gordo como para que me tiren. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado. Vale, no, no. Cojo los rampas. Los cojo. Es que los cojo. Los rampas no me dan miedo. Yo en los rampas no veo la muerte. Veo una oportunidad, amigos. ¡Qué bonita la frase! Es que no me tiran. Imposible que me tiren. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ah! No me tiran, gente. ¿Cómo me la estoy sacando, eh? ¡Aja! ¡Eso! ¡Doble! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Uno, que no me tiran! Tienen que estar hasta la polla de mí. No creo que me tire el último, ¿verdad? ¡Eso! Hermano, ¿qué coño? Hermano, no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Acabo de esquivar. Bueno, esquivar. Pasarle por arriba a 45 coches rampas. Parece que ya va a activar un mon menú, ¿eh? ¡Aja! ¡No, Cris! Eso no se hace. Eso no se hace, Cris. Eso está muy feo. Explosado del río. Gente, vamos a hacer una cosa. El caracara es normal. Un caracara normal. Siento encelebre. Pero el que me tira los pulsos de la crío para siempre. Es más, digo... Hijo de su madre, digo. No creo que sea capaz de tirarme. Sí que lo ha sido, eh. Sí que lo ha sido, eh. ¡Ojo! ¡Qué bien, escorpión! Nos hemos querido tirar mutuamente. Nos hemos querido tirar mutuamente. Y al final... Oye, 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 oye. No me tires, no me tires. ¡No me tires! ¡Ojo! Rápido, rápido, rápido No, 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 no Vale, vale, vale Dime que llego Dime que llego, porfa, please Vale, yo creo que llego, era No creo que nadie me tire, ¿no? ¡Ve a tirar un pedo! Ay, Dios mío Cuidadito, vale, voy tercero, gente Por favor, por favor, por favor, gente De verdad, voy tercero, amigos Respetenme Soy un ser humano que está en las últimas Tengo una enfermedad muy mala No, no, perdón, perdón, perdón Gente, pero ¿por qué hago bromeando con eso? De verdad, estoy completamente enfermo, cabrón Pero hermano, de verdad, tío Claro, gente, es que me paso tanto tiempo hablando aquí Que ya digo locura, tío Ya digo locura, vale, llego, eh Escorpión, ay, no, escorpión viene con un pinche No creo que nos tire, ¿verdad? ¿Qué pasó, escorpión? Quería tirarme el desgraciado, eh Ay, escorpión Tengo ganas de que quedes en F, bro Tengo ganas de que quedes en F Y cuando quedes en F Es bajar del podio Ir a donde estás tú en la carrera Y escupirte en la carrera, hermano Perdón, perdón Vale Frena un poco No, 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 Dani Ahí no se aparca, eh Ahí no está el parking, bro De la normalización, hermano Me estoy poniendo malo Tengo que poner aire más caliente ¿Qué pasó, shotgun? Es que ese tío me ha tirado a mí 40 veces, tío Necesitaba joderle la vida, tío Me apetecía, la verdad Vale, poco a poco Venga, gente Cuidado que el que me tira hay un reto Expulsado de la clube para siempre Durante 5 años Es broma, gente Vamos Llego, eh Llegamos Los primeros 5 reaparricen en el minuto 5 ¡No! No me lo estoy... No, ya esto no me lo estoy creyendo, cabrón De verdad Esto es real, tío Oye, en serio Es real lo que me acaba de pasar, tío Hermano Pero que me escapaba, tío Hermano, me está entrando un frío Con el aire acondicionado Horroroso, eh Por favor, alguien puede poner un reto que sea Todos quietos Hasta que Dani ponga el aire acondicionado más calentito Sería increíble, cabrón Ojo Esquive al pincho y encima mira lo que te hago Surfeo al edificio Y me como una... No me como nada, gente No me como nada ¿Sabéis quién se comen las pichas? A los que les gusta Y a mí no me gusta Solo vale a mí lo que me gusta Hacer truquetes increíbles ¡Mira, disfruta! ¡Hago así! ¡Ay, no recargué, canto cabrón! No recargué la reconferencia ¿Vale? Vale, amigo Yo creo que desde aquí llego, ¿verdad? Yo creo que se aquí pegó Un trompicodazo así para allá Y ahora que hago un salto RECTO ¡Ay, qué bueno soy, coño! Como me tiembla la pantalla, tío Tengo que cambiarme el mando ya No creo que me tire, ¿no? Vale Nah, no quería pillar el punto, tío ¿Cris? Cris se fue a hacer caca, amigos Lastimosamente Cris se fue a hacer caca Vale, siete puntos de once Vamos bien Creo que la puedo ganar, ¿eh? No, no La gano, ¿eh? No, no Estoy bien motivado ahora mismo No, no Estoy motivadísimo Ahora mismo, ¿eh? Voy guardando, gente No, yo ya me iba 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 La reconferencia ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? De verdad De verdad La policía de este país Está completamente corrupta No saben hacer nada Vale Voy primero, gente Viene Luz Segunda con el panto Y aún ni la veo Viene por aquí ¡Ahhh, Luz! Lastimosamente Luz Se fue a la caca ¿Qué pasa, escorpión? ¿Cómo estás, escorpión? Venga, hasta luego, escorpión Venga ¡A dormir, escorpión! ¡Buenas noches! Oye, no, 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 no Parece que me ha escuchado ¿Qué pasó, T-Logs? ¿Cómo estamos? Hola, Luz ¿Qué tal? Eh, a ver, gente A ver No, no, no Yo en verdad no quiero He esquivado A 45.000 personas Y me ha matado El último Sí, chicos En efecto Se me acaba de inflamar El amo La reconferencia Antes que te vayas Oye, el escorpión este Es más pesado De verdad Es más pesado Que estar cagándote En una comunión De verdad te lo digo, eh ¡Qué pesado que es! Por favor, gente Otro reto Eh... Dani va a ponerle El acondicionado calentito Y expulsar al escorpión Por favor, gracias, anda ¿Qué pasó, T-Logs? Que sigue Que sigue el ratón, cabrón ¿Vale? Por favor Me caigo yo solo Chicos Ay, de verdad Soy muy tonto Amigos Soy muy tonto Bro Lo que veo Un preso En Guatemala En Guatemala Eh... O lo que ve la niña Por la que condenaron Al preso De Guatemala Perdón, perdón Perdón, perdón, gente De verdad Lo siento muchísimo De verdad Lo siento muchísimo No, no, no Me colé Me colé Me colé, gente Vale, voy segundo Tapón primero Cuidado No, no, no Vale, vale Menos mal Menos mal Sí, nena Vale Vale, gente Hemos llegado Y además Con este vehículo Podemos esquivar el pincho 9 puntos de 11 Esto se acaba, amigos Repito Esto se acaba Y yo me tiembla mucho la pantalla Tengo el mando estropeado Tengo definitivamente El mando estropeado Gente Me tiembla Con el joystick Qué lástima Por poco Ay, Dios mío De verdad Soy tontísimo Tío Soy tontísimo Hostia Cómo tiembla Ahora no puedo parar de hacerlo Cómo tiembla Bro Da mareo Calma Vale Vale Vale, me meto Ay, ay, ay Voy segundo El primero va a llegar No me lo puedo creer Lo que acabo de hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, 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 bien, bien ansioso No, 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 es lo que lo acabo de hacer Bueno, 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 bueno Gente, ha sido muy tocho Gente, no, 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 estamos hablando de que ha sido muy tocho Bro, de verdad, bro, que cojones, cabrón Que cojones, cabrón Que cojones me estás contando, tío Lo que acabo de hacer no tiene ningún sentido, bro De verdad te lo digo Pensaba que me tiraba Pensaba que me tiraba Vale, nada, si llego allí gano Si llego allí gano mi gente Por poco Por poco Que lastima Gente a llegar con esto es Una locura, lo vamos a intentar, obvio que sí Bueno, Sebastián, vaya short Te acabas de sacar, hermano La que le acabo de hacer a Chris La que le acabo de No, es muy largo esto, tío De verdad, es muy largo, tío No puedo, amigos, tengo problemas Es muy largo, bro, me pasa lo mismo que con mi pincha, tío Hay veces que tengo problemas, hermano Vale, espérate, dejo que entro el pinchito Me tenía que rozar, eh Me tenía que rozar Vale, me acaban de pillar Me acaban de adelantar, amigos Vale Vale No, no, no Pero con que me choque Voy primero, amigo Voy primero, voy primero No rayes, voy primero La que le acabo de hacer Vale Me ayudo con el edificio Me ayudo con el edificio Eso es Vale Vale, no tiene ángulo No tiene ángulo para darme No tiene ángulo para darme Eso es Gente Que tremendo ratón Que tremendo ratón Con el Rocket Voltic Que tremendo ratón Ese es el tibio Que va a primera luz Y ni se le ocurra chocarle Y ni se le ocurra chocarla, eh Me ponía primero, eh, gente Me ponía, me ponía primero, tío Me ponía primero, tío Vale Es el John Calma, calma Acaba de aparecer el John El primero Es el que está ahí delante justo Que de hecho lo van a tirar Bueno, no lo tiran Vale, lo acaban de tirar Nah, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que vamos a perder, eh Por favor Tiren a los primeros Please Please Tiren a los primeros Please Tiren a Lu Tiren a Lu, please Tiren a Hachun Vale El primero es el que lleva aquí delante Gira Vale Gente, lo llevo ahí delante De verdad Por favor Ay, de verdad, tío De verdad Creo que ya ha llegado Algunos llegan Eran muchos Algunos yo creo que Ya llega, eh No No, no, no No, 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 no Agente Amigo Agente ¿Qué coño es por qué digo agente? Agente, voy primero Bueno, ahora el segundo Lu es la primera Gente, calma, 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 calma 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 Hostia Es más, no me ha dado un ataque de Parkinson, eh ¿Habéis visto eso, tío? Gente Creo que va a ser imposible llegar Creo que va a ser literalmente imposible llegar Vale, acaban de frenar a Tilox Bien Va, por favor Bien Gente, no me lo puedo creer Tercera posición Y tengo aquí delante a los dos primeros No me lo puedo creer Los cinco primeros reaparecen Reaparecen los cinco primeros, gente Tenemos que reaparecer los cinco primeros, gente Tenemos que reaparecer los cinco primeros, gente Reparezcan, gente Reparezcan, reparezcan, reparezcan Reparezcan, gente Vale Vale, voy primero, amigos Voy primero, gente Voy primero, gente Pero me vienen 45.000 Hostia, pensaba que pasaba por el lado Amigo, vale Están llegando los pinchos Ay, Dios mío Cómo troleo Bobby Pao, eh Con el reto Cómo troleo Bobby Pao Vale, Tilox va por ahí Pero vienen más pinchos Vale, Tilox es el único que lleva por delante Hay más pinchos ahí Los van a tirar, obviamente O eso espero Me tibia en la cabeza, eh No, pero hay un pincho aquí Me tibia en la cabeza, cabrón Vale, lo bueno es que los pinchos van a reaparecer En la parte positiva, amigos Gente, gente, problemas Gente, problemas Gente, problemas Gente, problemas Gente, problemas Gente, problemas Creo que ha llegado Chris O no No, no, no Hay otro pincho más Amigo Vale, voy primero, amigos Pero esto qué es, bro De verdad te lo digo No, es que mira quién está con el pincho, tío Es que madre Gente Bro, de verdad Qué es esto, tío Qué es esto, tío Vale, el pincho este nos choca Buena luz Vale, vale No me caigo 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 Gente, gente Gente, llego Gente, llego Gente, llego Gente, llego Casagres Casagres Hostia, es un milagro Gente, es un milagro, cabrón Tú, tío